Este es su programa de N40 en línea. Muy buena tarde. No, impresionante, sin duda. Bueno, las redes sociales ayer estaban avasalladas precisamente con estas imágenes y videos que se volvieron virales porque pues son imágenes atípicas, pero parte del cambio climático. Bueno, atípico también lo que ocurrió en Madrid, como bien lo dices, ¿no? Parte del cambio climático podría ser hace 40 años, no se veía algo así en Madrid, pues estamos viendo una carretera que parecía Madrid y dicen, no, 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 es aquí en México. Pues así las cosas. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este su espacio. Y bueno, ya que hablamos de cambios climáticos, miren nada más estas imágenes. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para la reapertura de restaurantes? Si usted todavía no lo tiene muy claro. Además de este sector en la zona centro de la Ciudad de México, hay muy buenas noticias. Tenemos el panorama completo con Carmen Sánchez. Te saludo con gusto, Carmen. ¿Cuál es el reporte? Mañana que son alrededor de 12 mil millones de seres en este planeta que utilizan esta plataforma y se han estado... Se han estado pasando a otras plataformas, una plataforma de dos hermanos rusos, pero los discos o toda la información están en Emiratos Árabes. Ellos dicen, no está en Rusia, no está en Rusia, están en Emiratos Árabes. Pero bueno, más adelante vamos a tener detalles de WhatsApp con Alicia Salgado, que va a estar en este espacio. Pero momento de irnos a la redacción de ADN 40 con mi compañera Romina Ramos, que nos tiene en la encuesta de hoy. Voy a decir, pero hay gente que verdaderamente se lo toma en serio. Hay gente que de verdad dice, yo hoy no salgo, hoy no trabajo. No sé si es pretexto o es parte de la tradición. Pero bueno, compartamos opiniones. Para eso están nuestras redes sociales. Y es que, como bien lo decía Romina Ramos, este lunes 18 de enero comienza el programa de verificación vehicular aquí en la Ciudad de México. Este corresponde al primer semestre del 2021. El color amarillo se realizará en enero y febrero, para el rosa en febrero y marzo. ¿Qué tal el Blue Monday, chicos? Para mí es Happy Monday porque ganaron los Pumas. Estoy muy feliz. Para mí no tanto porque tengo que pagar verificación. No, fíjate que... Ah, caray, esa la verificación no está cambiando el día. ¿Qué te parece? No, yo me enteré que era Blue Monday ahorita que me está... Que sea Blue Monday, no es así. Feliz lunes. Pero bueno, momento de lanzarnos a la redacción de ADN 40 con mi compañera Romina Ramos. A ver qué opinó usted a través de nuestras redes sociales. Han habido muchos comentarios y muchos distintos, ¿no? Del blanco al negro, querida Romina. Vamos contigo a ver qué tal.